Sabrosa cumbia Sabrosa cumbia con el agüita de coco Que ronza el tabio y el ritmo me vuelve loco Sabrosa cumbia que viene del mar adentro Un bombo y millo maracas sus instrumentos Porque en mi cumbia el ritmo que enloquece El tropical y el que la baila se estremece La alegría y la rocha de tambores Hoy en la playa con la luna y sus fulgores Hoy en la playa con la luna y sus fulgores Cumbia sabrosa la que bailan por aquí Que en el Perú, la Argentina y el Brasil Cumbia sabrosa mi cumbia colombiana La juventud, la baila y la reclama Porque en mi cumbia el ritmo que enloquece El tropical y el que la baila se estremece Que en alegría hay la noche de tambores Hoy en la playa con la luna y sus fulgores Sabrosa cumbia con el agüita de coco Con roncarta brilla el ritmo me vuelve loco Sabrosa cumbia que viene del mar adentro Un bombo y millo maracas sus instrumentos Porque en mi cumbia el ritmo que enloquece El tropical y el que la baila se estremece Que en alegría hay derroches de tambores Hoy en la playa con la luna y sus fulgores Hoy en la playa con la luna y sus fulgores